¡Suscríbete al canal! En mi caso se derrota demasiado a la hora de terminar, parece que ando sobre lluvia, pero en general, fuera de eso, bastante viene el coche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ya estéticamente lo arruiné, y es que aunque cumple bien su función, es un alerón bastante feo. El siguiente es una BMW, no me acuerdo bien del modelo, pero de esta marca es la mejor camioneta que he manejado. De verdad, se comporta y corre bastante bien, se siente algo arcade, como un Need for Speed, en donde puedes ir muy rápido sin que sientas que pierdes el control. Eventualmente le cambié rines, slip, alerón, y aunque este alerón sigue siendo feo, en esta camioneta no se ve tan mal, y sí que se nota como mejora su maniobrabilidad. Generalmente no me es divertido perseguir a otros jugadores, pero con esta camioneta se hace bastante entretenido. ¡Suscríbete al canal! Y cuando no estaba en persecución, pasaba el tiempo intentando hacer drift con ella. Siempre es más fácil con un auto alemán, como que ya de fábrica los ingenieros se encargaron de balancearlo y dejarlo a punto, para que el conductor solamente tenga que jugar con el acelerador. Al menos esa es mi percepción en los alemanes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuando con la marca BMW, este creo que es un M2, el color no soy muy fan, pero le queda bastante bien. Y en lo mismo que la camioneta anterior, su manejo está de 10, el siguiente es un Nissan Altima me parece. Pero de los que son de competición, tracción trasera, jaula, reducción de peso, potencia y un aleronzote. Se comporta decente, pero creo que este modo no le beneficia mucho. Me viene persiguiendo un R34 y según yo logré esquivarlo, pero sin que me tocara ni nada me infectó. Siguiendo con la marca Nissan, adquirí un GTR Black Edition, pero nada más comenzó la partida y me infectaron luego luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero una vez que te acostumbras a cómo va a reaccionar en las frenadas, es una chulada de auto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo aún no lo domino, soy demasiado lento o mal piloto para este auto, pero creo que hago el intento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya he probado europeos, asiáticos y ahora voy por un americano, un Corvette. Este carro en gran turismo me gustaba mucho el diseño, pero en cuanto a su conducción, FR, yo no podía con ella. En cada curva era dar trompos, demasiado difícil de controlar y pues por obvias razones no ganaba con él. Ahora, según yo, o es lo que me imagino, creo que a los Moskolkar actuales y al Corvette le han metido muchas ayudas, lo que hace que ahora sean más fáciles de conducir. Yo me acuerdo que en gran turismo era una satisfacción enorme el poder llegar a la meta en uno de estos autos, no en el del 67, porque creo que ese era uno de los más rápidos y estables del juego. Pero en un 30 aniversario era difícil de controlar los 330 caballos que traía de fábrica, al menos cuando yo iba iniciando en el juego. Ahora, según yo, se siente como manejar un auto alemán, ya no pierdes el control, los diferentes frenos son más capaces, las llantas tienen más agarre. Y en sí creo que la buena conducción es gracias a las ayudas, para competir y así está chido, para la diversión, una o dos carreras tal vez. Pero en sí, esto de las ayudas es algo que me molesta, porque no es como que uno haga todo, se siente muy arcade, como que la mitad del trabajo la hace el carro solo. Es como ir en un Tesla y activar el autopilot, a mí la verdad es que no va conmigo, al menos aquí en el videojuego, porque en la vida real jamás he tenido acceso a uno de estos autos. Sin embargo, un Muscle Car sigue siendo bastante divertido para rancones o drift, me recuerda a andar quemando llanta o entrar a calles derrapando como driver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!